En este podcast, la diversión y el conocimiento se unen para llevarte a un viaje de historias fascinantes, eventos actuales y experiencias inolvidables que no siempre son contadas y tampoco son tan bien aceptadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Indeseables. Ponga atención. ¿Qué tranza mi bandita de Los Indeseables? Estamos presentes, están presentes, un nuevo episodio está presente. El día de hoy vamos a estar platicando de un chingo de pendejadas, se los decimos de antemano. Bueno, de hecho tenemos un live en Twitch. Ahorita obviamente ustedes cuando lo vean ya no va a estar live, pero lo van a poder ver también en Twitch. Para en futuras ocasiones también cuando pongamos el link, se vayan de volar a verlo porque es el live del pre, cuando empezamos a grabar y en esta ocasión vamos a dejar correr también. Pero bueno, hace unos momentitos, como les dije vamos a hablar puras pendejadas, entonces hace unos momentitos en el live en Twitch nos empezaron a comentar cosillas de las que podríamos platicar, cotorrear y etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Y nos pusieron, es un poquito de contexto, ¿no? Sí. Estábamos platicando de cosas pendejas y nos hicimos la pregunta entre nosotros si habrá... Habrá... Un güey. Habrá güey o güeyes, hombres específicamente que sean tan vanidosos que les guste embarrarse los mecates en la cara así como mascarillas, ¿sabes cómo? Los mecánicos. Y una morrita aquí nos puso que de hecho, bueno la morrita es Hania, un saludote para Hania, gracias por estar en Twitch. Saluditos Hania, saluditos. Nos puso que de hecho hay morritas que se untan su menstruación como mascarilla. Simón. Y nos compartió que hay un video de esto en YouTube y en X, Twitter. Y pues nos puso que reaccionáramos a ver el video ahorita. Ah, dice, dice, ah no es cierto, fue Dani, Dani, un saludote a Dani, no, discúlpame, no fue Hania. Fui yo, no Hania. Ay, chivato, güey. Chivato, güey. Chivato, güey. No mames, güey. De volar, dándole crédito a otra persona, güey. Sí, no, te pasas. Me mames, mames, Dani. Mándale un besote, Dani, un besote. Un besote en el chiquistín. Un besote, Dani, un besote. Pero bueno, nos dijo que reaccionáramos al video y pues eso es lo que estamos a punto de hacer. A ver, vamos a empezarlo, pues. A ver, vamos a verlo. Por cuestiones obvias no los vamos a poder enseñar aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero vamos a darle fast forward porque se ve que esta morra está hablando nomás ahí. Pura mamada. Sí, güey. Oye, hablando de güey también, güey. Beneficios. Hablando de esto, ¿qué es la vida? No, no te pases de verga, güey. No, güey, pero esa madre está muy fresca, ¿no? Para hacer su pinche menstruación. Pues no creas que la guardó un mes, güey. O sea, se metió los de dulces y así mero. ¿Qué, güey? Yo no creo que fearan los de dulces nada. Güey, sí es sangre. Ve cómo se hace. Ay, no mames, güey. Ay, güey, qué asco, güey. ¿Te imaginas que acaba que se te esté corriendo? Ay, güey. No, imagínate que se lo pongan los... Qué puto asco. Güey, está demasiado rojo ese... No trae una charolita de nachos, mamón. Qué asco, güey. No, no, no. Güey. No trae una charola de donde te ponen el extra queso de los nachos en el cine, ¿verdad, güey? No, güey, qué asco, güey. No, no seas, mamón. No, no, no. Güey, güey, qué puto marrana, güey. ¿Por qué haces eso? Eh, güey, habrá uno así de un bato poniéndose los mecates, güey. Yo prefiero eso, güey, pero yo se las he hecho al pinche Alex, güey, y no dice nada. Ay, güey, eso está muy heavy, ¿no, güey? Güey, guácala. Ya, ya, lo demás es nomás cotorreo de la morra, güey. Eso es mamón, güey. No me decían ni madres, güey. Güey, me creerás que hasta sentí que percibió el oro, güey. Así como a varilla, güey. A varilla. A lo que huele, pues. A fierro. A lo que huele, güey. Sí, sí, sí. A fierro, güey. No mames, güey. Güey, pero esa madre estaba muy fresca, ¿no, güey? Toda la pinche sangre cuando se oxigena, güey, se hace... Se coagula, ¿no? Se oscurece, güey. Y esa madre está roja, roja. ¿Alguna vez lo han hecho, güey? ¿La neta la de vampiras o qué? Nah, la del payasito. La del payasito. Ah, es bajarte por los chescos. La neta no. La neta sí me aviento la misión. Con la que es mi vieja sí me aviento la misión. Mijo, pues es que usted sabe que un verdadero guerrero no teme... A manchar sus padas. A manchar sus padas de sangre, carnal. Un caballero no teme a manchar sus padas de sangre. Pero, o un guerrero también, ¿no? Pero sí, a bajarme el payaso. No, güey. No, tú lo harías, güey. No, no, no. ¿Tú? Ni por una mascarilla gratis, güey, la neta, güey. Sí, no, la neta no. Que fuera... Yo nunca me la aventaba y la neta no. Este expósito, güey. Hijo de puta. No, güey, pero qué asco. Este expósito. Ay, güey, ¿tú es bueno? Es menstruación de este expósito. Bueno, es que esa vara está muy alta, güey. Yo a este expósito le hago lo que quiera. Lo que me pida, güey. Ay, güey, le chupas la cagada acá, güey. Sí, parra. Si me dice, güey, quiero que me des un pinche de sota negro, güey. No me bañaban todo el día. Vengo de correr cinco kilómetros. Mija, acuérdese donde quiera. My favorite. Dice el parra, dice el parra, güey. Bien sazonada. Esther, dejo que me cague la cara. Sí, güey, güey. Es que Esther es Esther, güey. Esther, la dejas hacer lo que sea. La dejas hasta hacerte un fiel, güey. Sí. Engáñame, güey, no hay pedo, güey. Sí, sí. Nada más no me dejes. ¿Ya vieron la nueva serie, güey, de Netflix en la que sale? ¿Es mexicana esa serie? Sí. De hecho anda yendo. Bueno, sí es mexicana, pero hay actores, bueno, de todos pinches. Pero sí, sí es mexicana, güey. Sí es mexicana. Está buena, güey. Yo, bueno, me faltan dos episodios creo para acabarla. ¿Cuál sería el artista, güey? ¿Es sexo de la serie? No tanto. No. ¿Cuál sería el artista, güey, que ustedes dijeran, o sea, que la vean en un aeropuerto, güey, y quieren tomarse una foto con él, güey? Ah, güey, es que en mi cerebro tan, tan, ¿cómo se dice? Tan disasociado, tan disociado, tan, tan cero realista, güey. Si yo viera a estar en el aeropuerto, yo no voy y me la tiro por una foto. No. Espero que ella venga y me la pida a mí. Veo, analizo cuál sería una, así como los escenarios del Doctor Strange. Yo soy el indeseable. Una en 3.500 millones. Sí, güey. ¿Cuál podría ser la situación que podría llegar y no verme como un pinche... Pendejo. Pendejo. Fanboy. Y así de que, no sé, terminar con un contorreo o algo, güey, no sé, ¿sabes? Obviamente. Pero si fuera cualquier otra persona. ¿Te gusta el fút, güey? Sí, sí, me mames. Cristiano Ronaldo, Messi. Sí, cualquiera de esos dos cabrones. Dice el parra, dejen de hablar de mi novia Chapulines. Ah, güey, güey. Eh, ¿cuál Chapulines? No mames. A mí me gusta un chingo, güey. La verdad yo se me tomaría una foto. La verga. La verga. ¿Saben quiénes son los Peaky Blinders? Sí. El Cillian Murphy, güey. Sí, 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 sí. Y con ese pendejo, la neta, yo me mamaría a tomarme una... ¿Se llama Cillian o Cillian? No sé, güey. No sé cómo se pronuncia, la neta, güey. ¿Quién sabe, güey? Porque según es Cillian Murphy, pero no sé si es Cillian. Se escribe Cillian Murphy, pero no sé si es Cillian Murphy. El Peaky Blinders mayor. Sí, 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 güey. Ese pinche perro. Oye, güey, la neta yo me voy a escuchar muy puto, pero yo creo que por Rake, güey. El que canta, güey. No digas mamadas, Mary Wayne. No digas mamadas, Mary Wayne. O sea, irías a... Ni sabes cómo se llama el Rake, mi amor. Es el nombre de la banda ese. Jesús Navarro, güey. Mándale un saludito. Mándale un saludito al Shui. Saludo a Jesús Navarro. No se ponga nervioso. Puede salir en el podcast o no. Ah, sí, vengas. Ay, te pusiste nervioso. Ah, Calimba, ¿o qué? Pero lo tenemos que poner aquí enseguida el Cris. Ándale, güey. En las piernas del Cris se va a sentar. El Calimba es peligroso, dice, güey. Sí, güey. No, así que nos mete un violín. Oye, dice Jania que quiere que hablemos de nuestros momentos más humildes. Que sigue esperando y que no va a esperar más. Ah, y quiere un saludito, un saludito, Jania. Un saludito, Jania. Saluditos, Jania. Que le haga muy bien. Eso es en el Chiquistriquis. A ver, tú estabas contando una donde te estabas cagando, güey. Güey, sí, güey. Yo sí tengo un momento muy humilde. Pero pues también fue un momento muy humilde a mis siete años, cabrón. ¿Cuántos años tienes cuando estás en primero de primaria? Seis. Seis, siete, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo era medio pendejo, entonces probablemente tenía siete, güey. Retrasado. Sí, sí. Este, mi momento más humilde, güey, que yo me acuerde. Y la neta, güey, o sea, ya ahorita me vale verga, güey. Pero por mucho tiempo sí fue así como que, que pinche vergüenzota. Y cabe resaltar que meses antes de que me pasara eso a mí, le había pasado a otro vato que, que es camarada, ya tiene mucho que no lo veo. Se llama Hernando, no voy a decir su apellido, pero saluditos, mi hermano. Este, sí, güey, mi momento más humilde fue una vez que dije, estaba en el kinder haciendo mis cosas de kinder, güey, no sé, güey, metiéndome una crayola por la nariz, güey, no sé qué chingada estaba haciendo. Por la cola, güey, no te hagas pendejo, güey. Pero la roja, güey. La roja sí me gustaba. Este, ya, güey, pues fui, fui a hacer mis necesidades, fui a columpear el tamarindo, mijo, ¿sabes cómo? Vale, comer a las tortugas ninja. Simón, a hacer un depósito en el bañorte, güey. En el bañorte. Llenar unos papeles, güey. De caca. Simón. Y no mames, güey, pues a la verga, güey, que cuando ya me limpio el asunto, güey, me subo mis pantaloncitos de primaria, me amarro mi cintito, la verga. O sea, en esos baños estaba, era un cubículo de baño individual de hombres y baño individual de mujeres y luego salía así en la pared, estaba el lavabo, güey. Sí, güey. Y literal era abierto, o sea, todo estaba en la misma aula del salón, güey, ¿sí me explico? Entonces, era el espacio donde yo estaba, era un rectángulo enorme y todo estaba dentro, la cocinetita, el baño, el escritorio de la maestra y todos los pinches pupitres, ¿no? Sí, güey. Y ándale, güey, que salgo y me estoy lavando así las manos, es que ya bien vergas, güey, y me voy caminando así a, pues a mi pupitre y me alcanza la maestra y me dice, mijo, ¿todo bien? Sí, ¿todo con madres? ¿Por qué? Pues que vienes todo cagado. ¿Por qué? A la verga, ¿cómo que cagado? Y pues ya me agarro el culín y me levanto la mano y sí, efectivamente. Era caca raro, güey. Efectivamente estaba lleno de mierda. Estaba todo un pinche cagado, literal un mocoso cagado, güey. Pero lo raro, güey, era de que… ¿Pero por qué no te diste cuenta, mamón? No sé, güey, fíjate, ahorita que lo estoy platicando con ustedes… Güey, ¿no sentías pesado el calzón, güey? No, es que eso, güey, lo raro es que obviamente me metí al baño a cambiarme y yo claramente me acuerdo que mi calzoncito de primaria no estaba manchado, güey. Nada, ni por dentro, ni por fuera, ni nada. Entonces, ya no sé si de esas veces que… Bueno, yo me acuerdo que cuando… Cuando estaba más morrillo, güey, pues batallaba para subirme al pinche… Al inodoro, güey, estaba alto. Esos baños eran altos, entonces batallaba. Yo no sé si en lo que me subí, me salió ahí un pinche mojón y le cayó al… Y cortó, cortó y pum, cayó al… Ajá, y le había caído al short. O un morrillo previo a mí se cagó en el suelo. Yo no me di cuenta y cuando puse mis pantalones así abajo, mis shorts, pantalones, no me acuerdo, se mancharon, güey. A mí se me hace que te cagaste. Te cagaste, güey. Eso es mamónalo. Eso es mamónalo, te cagaste. Pero ese es mi momento. Bueno, pues me cagué. Güey, imagínate qué cagado haber estado, güey. Porque, güey, ¿con qué nombre crees que te recordará tu maestra, güey? El caca. Te va a decir el caca a esa señora, güey. Güey, yo a esa señora, güey, le di infierno machín, güey. Yo siempre fui un pinche lepe bien cagapalos, güey, en la escuela, güey, macizo, güey. Entonces, yo creo que si me recuerda por algo, güey, esa es una de la carpeta, güey, pero no creo que sea la principal, güey. Todavía me acuerdo de esa señora. No sé si sigue habido porque cuando era mi maestra ya estaba... Correteada. Ya estaba Rufles, güey. Ya estaba correteada. Se llama Irma. Nunca me acuerdo su apellido, pero se llama, se llamaba Irma. Espero que esté bien. ¿Eres de los castrocitos, güey? No, sabes que yo nunca fui bule, güey. La neta, nunca fui bule, pero... Tú sí tienes cara de que eras bule, güey. O sea, que haces bule, güey. Sí. Tienes cara de que eras... La neta, ser bule nunca fue algo así de lo mío, güey. Lo que sí era lo mío es que... Es que el bule siempre tiene que estar así, ¿no? Así como ponchadón, alto, así como grandecito. No estaba así, güey. Ay, güey, pero nunca has estado así como súper delgadísimo como yo, güey. De hecho, cuando estaba morrido, sí. Tú eres hermoso, güey. Sí, tú eres bellísimo. No, güey. ¿Qué te pones a la cara, güey? ¿Cuánto te pones teme, güey? Mecos. Tú sí te lo pones a la verga, güey. Güey, cuando yo estaba en la primaria, güey, era hecho... O sea, estaba hecho un palito, güey, ¿sabes? Ah, bueno, sí, tú eras un palo. O sea, yo no era un palo, güey. Y yo estoy seguro que tú no eras un puto palo, güey. Era alto, güey, pero no era robusto, güey. Era flaquito. No era flaquito, era delgado, pero no era un niño así que tú dijeras... A la verga, este güey se putea todo, güey. Sí, man, güey. Pero sí fue altillo, sí, sí, siempre estuve en el promedio de los altos. Pero no, güey, más que nada mi pedo era que era muy causa problemas, güey. A mí siempre me suspendieron de todos los pinches grados, güey. Literal desde el kinder, primaria, secundaria y prepa. ¿Qué hacías a la verga? En primaria, mamón, quebré un lavabo y empujé. Y esa fue una, güey. Y la segunda, en la hora de recreo, ya cuando nos íbamos a meter, me empecé a pelear con un batillo. Ese batillo se llama Jacobo, no sé si... Grimberg. Ándale, ese güey. Ah, raro decirlo, conozco, güey. Tú lo dejaste así de pendejo. No, no, pues no nos peleamos a golpes, güey. Estamos haciendo línea para entrar otra vez al salón. Y al lado de donde hacíamos la línea había una jardinera donde había puros putos cactus, güey. De diferentes tipos. ¡Ah, hijo de puta eres! Y el vato se empezó a querer pasar de verguitas y nos hicimos de empujones y yo deliberadamente, güey, lo empujeas. ¿Ves, güey? Estabas rellenito, güey. Si lo empujaste y salió hecho a la verga, güey. No, no, pues, o sea, no lo hizo en la verga, pero estaba así de que al ras, güey. Entonces nomás fue hacerla así, ¿sabes cómo? Pero pues todos estábamos del mismo size. Esos güeyes también estaban así, ¿sabes? Güey, esas madres, güey, se te entierran bien culero. Ah, bueno. Las espinas de los cactus. Pues para acabar esa pinche anécdota chiquita, güey. ¿A quién crees que tenían ahí como pendejo con una bola de plastilina, güey, quitándole todas las espinas al güey? ¿Con plastilina? Ese fue mi castigo, güey. ¿Con plastilina, güey? Sí, pues yo me acuerdo que era plastilina, güey. Con una bolita de Play-Doo. Como que para poder agarrar las espinas. Porque no se encajaron acá, ¿qué? Sí, no se encajaron acá. Hasta adentro, ¿sabes? Entonces como eran un vergo, era más fácil recogerlos con la palastilina, güey. Ah, pues sí. Y a las que estaban más jefas, buscó una pinza, ¿verdad, güey? Oye, güey, yo te voy a contar una historia, una anécdota, güey, pero eso fue el Alan, güey. A ver. Mira a este hijo de puta. ¿Una historia humilde? ¿Una historia humilde? ¿Una historia humilde? ¿Una historia humilde? Sí, sí, sí. Si te acuerdas de una mía, pues me la cuentas, güey. Si no, ya te chingaste, güey. Estábamos en el Burger King, güey. No, ¿era Burger King? Sí, güey, era Burger King, güey. No me acuerdo si era McDonald's o Burger King. Güey, estábamos en Burger King, o sea, el Burger King era... Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. El que está por aquí, güey. ¿Por qué eran los jueguitos, güey? Ah, ahí, el de la Tecnológico. ¿San Lorenzo? Sí, el de Tecnológico, güey. Sí, es Tecnológico. Sí, es Tecnológico. Sí, es San Lorenzo. Espérate, paréntesis, güey. Güey, estamos de acuerdo en que ese Burger King tenía los mejores jueguitos. Estaba bien chingones. Tenía los mejores jueguitos de toda la puta ciudad en ese entonces. Yo me acuerdo que iba a ese pinche Burger King y estaba chingoncísimo los jueguitos. Me mamaban, pero bueno, ya. Bueno, estábamos acá en los pinches jueguitos, güey. El Burger King y el Alan, güey. Esta madre ya se dejó de actualizar, güey. Estamos, güey, juega la verga, güey. Allá también se quedó así. Entonces, el güey del Alan, güey... No, no ha escrito nada. No, ¿qué pedo? ¿No? Dale, 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 dale. ¿Sigo? Estábamos a los jueguitos de arriba. Y para esto, güey, estaban cerrados los putos baños, güey. Los baños del Burger King, güey. Y el Alan se estaba meando, güey. Se me está meando y me estoy meando, güey. Vamos a ver, mamá. ¿Cuántos años tenían? ¿Como unos 10 o qué? Sí, como unos 10 años, yo creo, güey. ¿23? Hace 3 años, güey. ¿23 años? Hijo de puta. Y luego, güey, pues estaba ahí y se le dice a mi jefa, güey. Güey, ya, necesito entrar al baño. No, mi hijo, pues aquí vamos a hacer de mujeres. Y vamos a hacer de mujeres y también. Y yo no, yo no quería ir, güey. Ajá, no, no, no. Los de mujeres estaban abiertos, güey. Pero yo no quería entrar, güey. Sí. Pues la neta, sí me sentía así, güey. Que no, ¿cómo voy a entrar de mujeres? Acá, bien mamón, güey. Bien mamón, güey. Entonces... Así se le paraba, güey. Sí, güey. Qué pendejada, güey. No sé por qué pensaba eso, güey. ¿Qué dijiste? Los jueguitos. No, güey. Entonces ya, güey, pues tanto, güey, esperarme, güey, desesperarme y esperarme. Pues no, ya se cuenta que estábamos en los jueguitos, güey. Sí, güey. Y luego de repente... Pero yo no estaba en los jueguitos, güey. Ya estaba abajo, güey. Entonces le dice... ¿Qué, mijo? ¿Toda quieres entrar al baño? Le dice mi mamá. Y luego te voy a hacer como que la historia como le hizo el Alan, güey. Estaba así, güey. Y lo estaba... Ponme, ponme en cámaras, güey. Así. Y lo estaba haciendo jueguitos, güey. Así. Y luego dice así mi mamá. Oye, mijo, ¿toda quieres ir al baño? Y luego le dice el Alan... Ya me hice. Y luego chorreando por el pantalón, güey. ¡Qué bonito, güey! Sí, güey. ¡Qué bonito, mamá! Oye, y luego llevarte todo meado en el carro, a la verga, güey. ¿Qué hicieron? Se tuvieron que ir a huevo, ¿no, güey? Sí, güey. Vayan a jugar otro rato en lo que te secas, güey. Ya no me acuerdo qué hice, güey. Pero sí me tuve que ir, güey. Pues no mames, no tenía otro pantalón de repuesto, vamos, ni calzones. Eh, güey, eso está bien cabrón, ¿no, güey? Ustedes hasta qué edad se dejaron de mear en la cama, güey. Dicen que eso es un pedo psicológico, güey. No es tanto de la edad. Fíjate que también está... Una vez, güey, también en la escuela que me dejaron castigado en receso. Me acuerdo que era en el rellenare, mamón. Hijos de su puta madre, güey. Yo también estaba ahí, mamón. ¿En el rellenare? En el rellenare. Sí, güey. Estaba en el rellenare, güey. Entonces, en receso, güey, me dejaron castigado. Y yo tenía ganas de ir al baño, güey. No podía ir, güey. Y no había cómo ir, güey. Me lo dejaron cerrado, güey. O sea, me dejaron encerrado, güey. Ah, no mames. Literal, güey. Eso sí está muy bestia, ¿no, güey? Entonces, ya no pude ir, güey. Y pues me tuve que hacer de ahí, güey, del baño, güey. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Nunca se vieron? ¿En los pantalones o también está así de que...? En los pantalones, güey. No, mames. En los pantalones, pero ahí en el... Y me hubieran mirado el bote de basura. Sí, también. Pues sí, güey, me mamé, güey. En el escritorio del maestro, chico. Ah, sí, güey. Igual de pendejo, güey. Oye, no sé. Sexto de primaria o primero secundaria como que era muy regular. De repente ver como que las niñas andaban acá como que bien... O sea, haciendo bolitas así y que cuidando mucho a una porque siempre traía la pinche mancha en la falda, güey. Era muy común ese pedo, güey. Y nosotros ni cuentabas, güey. No sabemos ni qué pedo, güey. Sí, nosotros ni cuentabas, güey. Ah, andamos tragando, verga. ¿Qué, mija, se cortó? Ándale, sí. Siempre eran cosidas así más tontas, güey. No, pues no saben ni qué pedo, güey. ¿Qué, se cortó? No, güey. No, güey. Que se cortó, güey. O sea... Pues es que, güey, dijo, mija, ¿no? Sí, sí. Eh, mija, se cortó yo. Yo también entendí, mija. Eh, mija, se cortó. O sea, del lugar... Ah, de la menstruación, güey. Sí, 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 sí. O sea, que, no sé, güey. Se lesionó algo y le salió sangre ahí, güey. El pantalón, a la verga. Ah, la verga, güey. ¿Ustedes se acuerdan cuando les explicaron ese pedo? A mí no, güey. A mí no, güey. Yo tampoco me acuerdo cuando me enteré que ese pedo funcionaba así. Pero, pues, a las morritas son las que les explican, ¿no? Más bien a nosotros... No te creas, sí, güey, como en quinto de primaria, ¿no? Sí. Este güey estaba en privada, güey. Es que volvemos... No, güey. Yo estaba en público en primaria, güey. Eh, güey, pero es que también volvemos a lo mismo, cabrón. Cero pinche educación sexual en las escuelas. No sé, ahorita, ¿verdad? La neta no sé ahorita, pero cero buena educación sexual. Sí, no se hablaba de esos temas. No, más lo que venían en los libros, ¿no? Oye, güey, cuando veías los libros, ¿no? Acá estabas viendo el pinche librillo, güey. Y luego veías una morrilla acá con las chichillas. Y el pelillo, güey. Con el pitillo y los pelitos, ¿no, güey? Te sacabas de pedo, güey. Oye, acá el maestro es que, por favor, continúen lectura la página 75. Y luego lee Juanito. Profe, no tengo la página 75, ¿no? ¿Por qué chingados, no, pendejo? A ver qué hay. Y efectivamente, güey, era la página donde salían pinches tetas, güey. Pero, pues, eran unos subdibujos, güey. Pues sí, güey, pero cuando... Sí, güey, pero pues eres un morro, güey. Eres un morro y estás viendo tetas y un pito, güey. Cuando nosotros estábamos... Sí, güey, cuando nosotros estábamos morros, güey. Y que veíamos esas imágenes en el teléfono. Nosotros no veíamos otro tipo de imágenes ni en internet ni en ningún lado. Porque no había, güey. Sí, existía. ¿Sabes, güey? Oye, güey, en la secundaria, güey. Me acuerdo. En la secundaria fue más así, como más abierto, ¿no? Todo el pedo. Sí, mono. En la secundaria, güey, le voy a contar un anécdoto de un compa, güey. Sí, eso está bien pasado, güey. A ver, a ver, a ver. Es que un compa, güey, abrieron... Sí, lo estás viendo, compa. Es compa del Hugo, güey. Es compa del Hugo, güey. Sí, es cierto. Es compa del Parra, güey. Es compa del Hugo, Parra, güey. Este... ¿Qué dice el güey? ¿Qué dice el güey? Es que puso el güey. A través de Díaz, Díaz, cuando te cambias, sigue siendo tema de tabú en las secuelas. Bueno, le voy a contar lo que dice este güey. Bueno, pues estábamos en... Era un cine, güey, que llevaron a la secundaria literal. Un puto cine, güey. Eran unas carpas y luego ciguillas y la chingada, güey. Sí, mono. Y para esto, mi compa, güey, tenía una morrilla así como que pues no la conocía. O sea, eran amigos nada más. Uno se sentó al lado del otro, güey, en el cine. Pero era oscuro, güey. O sea, ponían una película X, ¿no? Entonces, en la misma escuela, güey, la morra no que se le empieza a chupar al vato, güey. No mames. En la secu, güey. Primero en secundaria, güey. La morra también era de primera. No, no, era segundo en secundaria, güey. ¿Era del mismo grado? Era del mismo grado, güey. De su salón. ¿Y ustedes lo vieron? Lo vi desde arriba. Lo vi desde arriba nada más. A mí me lo presumieron nada más, güey. Quiero vivir el sueño, señor Poole. ¡A la verga! ¿Y no los torcieron, mamá? No, no. A lo mejor ahí sí los torcieron, pero no dijeron nada, ¿no, güey? No, pero a mí sí me tocó... A mí me tocó varias veces ese rollo en la secundaria. También no sé si mi secundaria era de Cholos o qué pedo, güey. Era la estatal 30-02. F-L, güey. Dice el Parra, ¿se acuerdan del diccionario del Nesquik? ¿Cuál diccionario? No, güey. ¿Cuál pinche diccionario del Nesquik, pa? ¿Había un diccionario del Nesquik? No, yo no me acuerdo. No, está muy raro ese pedo, güey. Oye, no mames, güey. O sea, veían muy seguido que les estuvieran acá dando un guagua y salían, güey. A mí me tocó, por ejemplo... Había una chava, güey, en la escuela que era mayor que yo, güey. Tenía como 16 años, 17 años, güey. Entonces, no sé qué rollo. No sé si hubiera recordado. No, 15, 16. No, pero la morra era como tres años mayor que nosotros, güey. Ah, re, re. Entonces, hace cuenta que la morrilla me decía... Ah, güey, yo fui con este vato... En primero y secundaria, mamón. Fui con este vato, güey. Abrimos un salón y ahí se la empecé a chupar. ¿Y ella te lo contó? Ya me lo contó, güey. Pues era una amiga, güey. Estaba en mi salón, güey. Y yo, ah, cabrón, güey. Pues qué pedo. Y a mí se me hace bien impresionante ese pedo, güey. ¿Y no le dijiste que mi turno? ¿Mi turno, putitos? No, no estaba chido. No estaba chido. Ay, güey. A esa edad, mamón. A esa edad, güey. Sí, güey. Y te fijabas si estaban chidas. Lo único que querías era remojar la brocha. Un pinche chupón, güey, de quien fuera. A esa edad, un pinche chupón de quien fuera, loco. De quien fuera, güey. Sí, sí, güey. Yo creo que mi misión más turbia, güey, me la aventé en esa edad, güey. Así al chile, güey. Con una morrilla que era ahí por... Vivía ahí por donde yo vivía y nos íbamos a un parque en la verga, güey. Sí, güey. Pero no, hombre. Ahorita no sé ni quién es. No la conoces, güey. Ya estará embarazada, güey. Oye, güey. Los más populares de la secundaria, ¿no? Ahorita embarazadas, güey. Pues esta no era popular, güey. Te digo que fue una misión acá, Pavo Reyes. Una Pavo Reyes. Una kamikaze. Cuatro por cuatro, güey. Jenny Rivera. Pero bueno. Y en ese triangulito no me está gustando. Se puso bien raro, ¿no? Era, me encontré tirado el tazo de Pokémon del Snorlax, güey. Oigan, ustedes nunca jugaban pinches tazos, güey. Y no hablo de eso, güey. Al chile, güey, yo era Ash. Era una verga jugando tazos, güey. Así, carnal. Pero ¿a qué jugabas, güey? A mí me gustaban los del pinche Dragon Ball. Ah, yo jugaba todo, güey. De todos, güey. Todos los que le daban. ¿Saben cuál estaba bien chingón? Los de Mucha Lucha, güey. Llegué hasta a jugar con los de los Simpsons, mamón. Los de los Simpsons. No me acuerdo de los Simpsons, güey. Sí, mamón. Pero no, a mí se me hace que los más chidos eran los de Pokémon, güey. Los de Pokémon, fácil. Los de Pokémon sin pedo, güey. ¿Sabes cuáles también? A mí me gustan mucho, pero no eran tazos. Eran los Spinners, los de Danny Phantom en la primaria. ¿Cuáles eran esos, güey? Los Spinners, güey. O sea, eran los que giraban, güey. Y luego la raza se empezó a poner bien mamona y a veces te regalaban como una... Ya ves estos estuches que les pones a los volantes de los carros. Sí, mamón. Pero para los Fitcher Spinners como de goma, que los hacía más resistentes. Ya me acordé de esas madres. Güey, esa mercadotecnia estaba perrísima en ese tiempo, ¿no? Güey. De las cosas que hagan en las papitas. Al chile, güey, por eso las papitas se enriquecieron tanto, güey. Porque les compraron tanta pinche papa, güey. Nada más porque querías el tazo. Yo me acuerdo, güey, sin pedos, güey, de muchas veces llegar a abrir las pinches papas, güey. Sacarle el tacho. El protazo, güey. Y a la verga las papas, güey. La neta, güey. Oye, güey, pero qué cagado, güey. O sea, que en ese entonces fuera como que una mercadotecnia muy duro el regalar así tazos, Spinners. Y ahorita, güey, lo único que regalan es dinero. Un pinche dedo, güey. No, o sea, te regalan, se supone que de mil papitas, güey, hay una que tiene un sticker que dice... 100 baros. 100 baros, 200 baros, ajá. Pero qué cagado, no sé, que a nosotros nos envolvieron con tazos y con spinners y chingaderas así, güey. De hecho, había papitas que te daban hasta 20 baros, ¿no, güey? Simón. O que te regalamos otras papitas, güey. Venían así envueltos en una bolsita de plástico. Bueno, ambizora. Hasta 50 baros había. Eh, gente, los que están viendo aquí ahorita, ¿se acuerdan de la pinche salsa salsabritas? Y no mames, neta, que la devuelvan al pinche mercado, güey. Es una rojita, güey, que era como un chamoy. ¿Sí se acuerdan? Sí, pero todavía vive esa pinche marca, ¿no, güey? No, ya no existe, güey. En el Soriano, ¿no? De hecho, hay una página donde dicen, devuelvan las salsabritas y firman, güey, por esas pinches salsabritas, güey. ¿Tú te acuerdas de esas, güey? Ven, déjala, gente. Salsabritas, mira estas, güey. Estaba riquísima esa pinche salsa, güey. No, güey, no. Claro, güey. Estaba deliciosa, güey. A ver, a ver, a ver. Yo nunca he sido muy de ponerle salsa a las papas, güey, al chile. Güey, estaba... ¿A cuál le enseño? A ver, a ver, a ver, a ver. Enséñaselas. Esta, mira. Estaba deliciosa, güey. Estaba bien buena. Ay, esas tetas que salieron, hay que... ¡Ah! No, no se las enseñes. Oye, no, sí, güey. Esa salsa estaba majestuosa. Con las sabritas originales, güey. Sí, güey. O con las de limón. Uy, sí, estaba bien. Papas fries. Dice el parra, güey, que los tazos de Pokémon ahorita, güey, valen una feria. Todo lo de Pokémon ahorita, güey. Las tarjetas, pues el pendejete este del... El Logan Paul trae una del Charizard así como collar de oro que quién sabe cuántas. ¡Mamá, ves! Güey, la traía en mi casa y obviamente la en mi casa también está bien vergas, güey. Pero la pura tarjeta vale una feria. Sí, vale millones de dólares. Vale, creo que un melón, güey. Creo que vale un melón esa tarjeta, Simón. Pero, ¿un millón de dólares por una pinche tarjeta? Sí, de hecho, mi primo colecciona tarjetitas de esas, güey. Y a veces le cuestan dos mil quinientos baros y las revende, güey. Es que hay aplicaciones, güey. Hay aplicaciones en el teléfono, güey, que te dicen que le tomas una foto a una tarjeta que tú tengas. Y te dice más o menos cuánto es su valor en el mercado. También las de Yu-Gi-Oh, güey, están iguales. No mames. Pues es que al final de cuentas es como que un item muy coleccionable, ¿no? También las tarjetas estas de béisbol, güey, de jugadores de béisbol. Si te das cuenta, yo no sé por qué se hicieron tan poderosas esas tarjetas. Porque el béisbol, pues actualmente, no es el deporte más popular. Es muy popular más, no es el más popular. Es que en Estados Unidos en aquellos años, güey, fue como que más boom. Y no se acuerdan también de coleccionar cuando estaba... Bueno, yo, por ejemplo, a mí no me gustaba el fútbol, soccer, güey. Pero había una pinchita carpeta, ¿no? Donde ponías tarjetas del Messi, güey, del Cristiano, güey. El albuce en Panini, güey. Que normalmente sale en los mundiales. Yo llegué a llenar uno, mamón. Esa vez, ¿sabes cómo lo llené, güey? Lo llené de puro pedo porque en esos tiempos mis abuelos vivían en Colombia. Mi abuelo trabajaba allá. Medellín. No, ellos vivían en Bogotá, de hecho. Bogotá. Ellos, haz de cuenta que ellos trabajaban allá. Y mi abuelo tenía un buen puesto. En una maquila japonesa que hacía arneses allá. Y uno de sus socios, que eventualmente fue uno de sus mejores amigos. También de su misma edad y todo. Yo no sé qué pedo, pero ese verano que nos íbamos de que mi mamá, mis hermanas y yo para allá, para pasar el verano allá. Mi mamá le contó a mi abuelo, ¿no? Que yo ya tenía ratote juntando... Ese fue el álbum de Alemania, güey. No me acuerdo qué año fue, pero fue el de Alemania. Que yo ya tenía ratote juntando el álbum. Ese álbum todavía lo tengo, güey. Me lo va a traer, güey. Y me faltaban como 50 tarjetas para completarlo a la verga, güey. Y el socio de mi abuelo le dijo, a ver, pásame los números que te faltan. Los pasé. Y cuando aterricé ella, fue con mi abuelo a recibirnos. Y me regaló una bolsa de cible. Y me dijo, aquí están todas las que te faltan, güey. Las que te faltaban, güey. Qué chingón, ¿no? ¿Crees que valga una feria a esa madre, güey? En el estado en que lo tengo, no, güey. Porque la neta lo tengo bien desvergado por ser un pinche ilepe, güey. Yo me acuerdo que las tarjetas del Yu-Gi-Oh, güey. Aparte tiene que ser algo... Digo, para agarrar valor aquí, en México, tiene que ser algo de que México haya ganado el mundial o algo así para que digas, ah, ese pinche álbum vale una feria. Sí, vale, vale. No creo que sea así. Del 2006, no creo. Oye, güey. Yo me acuerdo, por ejemplo, las tarjetas de Yu-Gi-Oh, ¿tú las coleccionabas o no las coleccionabas? Pues esas madres, güey, una vez nos enseñaron un truco acá, Mexa, güey, donde tú cortabas como un aluminio, güey, y le ponías como la tarjeta que era original, güey. Para que fuera original. Para que fuera original, según esto, güey. Pero no, ese día había un pinche chamón. Claro, güey. Es que lo que pasó... Le cambiabas el cuadrito nomás, güey. Ajá, sí, sí. Es que se cuenta que te salían las tarjetas bien culeras o las originales, güey. O copias ya. Ajá, entonces agarrabas las copias, güey, las cortabas de la tarjeta original de las culeras y se las pegabas a la original. Yo siempre las llegué a comprar en el chuco, güey. En el paso siempre las llegué a comprar ahí en barras, así de que en los Targets o así. Y por eso era así que las tenía originales, güey. Güey, pero está que encima no, güey. Sí, pero es que... O sea, en un momento, güey, hubo un momento que en el Target, yo también me acuerdo que compraba ese pedo, de que ya ves que en la serie de Yu-Gi-Oh! venía como por jugadores. O sea, cada jugador tenía cartas específicas. Por ejemplo, Yu-Gi tenía el mago oscuro. Kaiba tenía el dragón blanco de ojos azules. Ajá, entonces... Se me hace que los cagados eran ustedes, güey. Entonces, ibas a Target, güey, y en Target estaba una cajita, güey, así como... Estaba mamoncita, güey, así de metal y todo el pedo, de color rojo y decía, todas las cartas de Yu-Gi. O de color azul, todas las cartas de Kaiba. Entonces, ya comprabas toda su puta baraja, güey, y ya tenías todas esas cartas que tú querías, güey. Cuarenta bolas salían. Sí, güey, salían un huevo. Bueno, cuarenta y nueve, noventa y nueve, cuando el pinche dólar estaba a diez baros, güey. Y también podías comprarlas, es que era de que aleatorias, así que era un paquetito que te salían aleatorias y tenía suerte si te salía algo chido, güey. Oigan, ustedes no llegaron a jugar trompos, güey, con el trompo. Ah, sí, güey. Esa madre una vez se puso de moda, ¿no? Yo llegué a jugar los trompos y los Beyblades, güey. Los Beyblades. El Beyblade, güey. El Beyblade, está bien, ¿verdad? Que para todos llegas con tu pinche trompillo de Beyblades y con tu pistolita y rájale a la verga, güey. A ver, ¿quién va a jugar? Güey, mis primos tenían la arena, güey. La redondita. Simón, te vendían hacia una pinche arena, güey, y te ponías así con los pinches madres a jugar. Está bien, güey. Güey, todos los Beyblades... Cae, cae, ¿no? Todos los Beyblades piratas eran los que rompían madres porque eran de fierro, güey. Sí, eran de fierro, güey. Todos los Beyblades originales eran así, súper mamosísimos de plástico, bien vergas, con stickers bien vergas, pero los ponías con el cholito de la cuadra, güey, que tiene un armazón de metal. Ah, tu Beyblade se mandaba a jengar su madre, güey. Güey, es que los piratitas tenían hasta las... Era el Beyblade y... Tenían como unas defensas y las defensas de que tenían picos, güey, así que bien enormes, güey. Pues claramente te partían todo el hocico. Sí, sí, estaban bien macanas esos, güey. Te chingaban toda tu feria, güey, que habías invertido en el Beyblade, mamón. Pues mis jefes, güey. Pues sí, eso sí, güey, eso sí, güey. Y tus jefes, güey. Y los trompos, güey. Yo siempre admiré a la gente que se pasaba los trompos por los huevos. Y los yoyos, güey. Lo lanzaba en la mano, en la lengua. Estaba bien chingado. Yo llegué a ser un poquito... El Alex se lo pudo poner en el culo, güey. Yo llegué a ser un poquito habilidoso. Llegué a ser un poco habilidoso con el yoyo. Pero con el trompo, güey, no. ¿Con el yoyo? ¿Eras habilidoso con el yoyo? ¿Era habilidoso con el yoyo, güey? Sí, mira, güey. ¿Mira, güey? Sí, güey. El pinche yoyo a mí sí me gustaba bien, vergas, güey. Sí, sí, sí. Pero con el trompo, la neta, sí. Nunca la aprendí tan chido, la neta. No, entonces jugábamos de todo. Eh, güey, yo quería cambiar el tema bien radical, cabrón. A ver, échalo, échalo. Yo quería platicar con ustedes sobre un tema, güey. Que es un tema de lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, ahí con tenidillo, güey. Sí. De comida. Y ustedes ahorita que están yendo un chingo a México. ¿Qué pedo, güey? Ya se han dado sus turisteadas de calle comiendo acá en fonditas, en lugarcitos. Ah, todos los pinches días, güey. ¿Pero van al mismo lado o sí le cambian, güey? No, siempre le cambiamos, güey. La neta, mira, haz de cuenta que tú estás en la calle o estás en tu departamento y, neta, en dos cuadras te encuentras unos seis puestos de tacos. Vergos, güey. De tacos, de dogos, de tortas, de quesadillas. De tacos, de dogos, de hamburguesas. Tortas, güey. Tortas, pero tortas, tortones, güey. Y son tortas chingonas. Por 50 baros, güey. Por 50 baros, güey. Yo no sé cómo costean eso, güey. Yo también la última vez que fui, vi una torta que decía... ¿Cómo se llamaba la pinche torta con Tokio? Creo que se llamaba. Ah, sí, güey. Pinche torta. A lo mejor es lo mismo. Jamón. Jamón. Dos tipos de winnie. Bueno, no te creas, todo el mundo le pone con Tokio, ¿verdad? ¿Cómo le dicen el queso de puerco? ¿O cómo le llaman esa madre? Queso babas. Ah, o el queso bagotas. Pero le echan de todo un putazo de aguacate, güey. No era el... 50 baros, güey. ¿Queso patuano? Güey. Hay tacos, güey. Hay en... Cerquitos del Depa, güey. 10 baros. Que valen 6 pesos el taco, güey. ¿6 baros, güey? 6 pesos el taco, güey. Y están bien buenos, güey. Están bien buenos. Me enfermé. Pero están bien buenos, güey. Son de pastor alemán, de guaguacua. Ay, güey. Hay tacos así también de 5 baros que te echan así pinches guisados que nada que ver con tacos, güey. Taco de espagueti, güey. Taco de arroz con huevo. Ah, sí. Taco de Winnie. ¿Se han visto esos? Así que literal toda la gente, Godín, llega y se está chingando ahí sus tacos parados. Tacos 6 baros. Y te digo, puro pinche guisado bien raro, güey. Es que así se llaman tacos de guisados. Tacos de guisados, sí. Aquí hay unos en la Panamericana pasando el... ¿Todavía es World Gym? Sí, el World Gym. Allá a la derecha en las mañanas se ponen unos taquitos que dice tacos de guisados. Nunca he llegado, pero me imagino que va a ser así. Oye, güey. ¿Sabes lo que nunca he entendido de Chilangolandia, güey? Las tortas, güey, con tamal. Ah, mami. O con chilaquil, güey. Dicen que con chilaquil también buenas, güey. Yo nunca las he probado. La neta nunca las he probado. Son las que le llaman las guajolotas, ¿no? Una madre así. Güey, es que esos putos... Todo lo quieren meter al pan, güey. Todo lo quieren meter en bolillo, güey. Todo, güey. Pero no, güey. Pero es masa con masa, mi amor. Ajá. Sí, yo tampoco la he hecho así como el... Pues mira, si se lo tragan es porque está bueno, güey. A mí no se me antoja, güey. No, a mí tampoco, güey. A mí realmente no se me antoja, pero... Por ejemplo, yo también había escuchado que las tortas de chilaquil están de poca madre, güey. Te digo algo, güey. La neta, los de allá, güey, nunca han probado los burritos de Juárez. Les dijimos la última vez, güey, que les vamos a llevar burritos, güey. De Juárez, güey, a todos los de allá de Ciudad de México, güey. Para que los prueben, güey. Porque neta, no hay ningún burrito, güey. Tan bueno que he probado, así como aquí en Juárez. Pero ¿crees que si les llevas, por ejemplo, ya es que en el... ¿Cómo se llama este? Los burros más populares de aquí, güey. En el Crisóstomo, güey. Ya es que te los dan en una caja, literal. Tony Crisóstomo. Si pides un vergo, te los dan en una caja. Sí, mano. ¿Crees que lleguen chidos a... ¿A Ciudad de México? ¿A Ciudad de México? Pues la tortilla llegaría como que un poquito durona, pero el guisado estaría bien. Dice la Dani que las guajolotas saben bien buenas. Las guajolotas son esas. Se me hace que la guajol... No sé si es la torta con tamal o la torta con chilaquiles. ¿Has es lo mismo? No, hasta donde yo sé. La guajolota es una específicamente, güey. La neta... No estoy seguro, la verdad. La neta no sé, güey. Pero eso sí te puede decir la carne de aquí del norte, güey. Sí, es otro pinche. Allá pides un cirlón, güey, y te dan un bisteccito, güey. Obviamente si es un restaurante acá en Mamelonchi y te dan un bistecito. Ajá, sí, 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 sí. Pero sí, gente, la neta, si tienen a alguien de familia en Chilangolandia, por favor, llévenle un burrito, güey, porque se maman. Y es que también, a mí, por ejemplo, me ha tocado comer burritos en Durango, que no está... Pues se considera norte, ¿no? Todavía. Sí. Y también los burritos están bien culeros, güey. Sí, 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 sí. O sea, los mejores pinches burros para mí son de aquí de Juárez. Villamada. Y los de... Bueno, sí, Juárez Villahumada y los de Sonora, güey, pero en Sonora se llaman percherones y son unas así gruesas, unas madres así grandotas. Es como el rap gringo, ¿no? Más o menos, pero sigue teniendo la esencia del burro. El burro de lama. ¿Quién es que es eso? El burro, güey. Los burros de lama están buenos. Ah, es que preguntaste, güey, ¿cuáles son los burros más? Los mejores burros. Pues los de lama. Los del amadeus. Oye, güey, este, cabrones, díganme, por favor, que conocen la casa de Toño, güey. Sí, güey. Sí, está bueno, güey. Está bueno, güey, la neta. Y está muy barato. ¿Sabes que es 24 horas, güey? Sí, güey. No todos. Ahí está chido, pero para desayunar, ¿no? Güey, es que está bien vergas, güey. Es como la nueva central aquí, digamos. Ándale. Yo tengo un videíto ahí en TikTok, güey. Sí, güey. De, pues, acá haciendo review de la comida de... Casa de Toño. De Casa de Toño. Y la neta, ¿sabes? Pedimos un chingo de cosas a la verga, güey. Yo estoy enamorado de ese lugar. Independientemente que dicen que traen unos rollos bien densos ahí en lo laboral, güey. Ah, sí, ¿verdad? Que maltratan mucho al empleado, güey. Que, de hecho, haz de cuenta que les hacen comprar sus pantalones del jale y les hacen que les cosan las bolsas, mamón. No puedes ir a jalar sin las bolsas cosidas, güey. No puedes usar para nada el cel. Y por ahí un ex empleado que le renunció, este... Tiro, hay un dato medio turbio que dicen de que el menudo, el pozole que venden ellos, güey. Es de un día antes, anterior. Que no deja tú, mamón. Que todos los menudos que ya dejaron los clientes, si todavía les queda, los regresan, mamón. No mames. Simón. No mames. Simón, eso sí se hizo bien viral, cabrón. Nah, pero no creo, güey. Pues la gente le pone pinche limón y orégano en su puta madre. Pero imagínate, güey, son ollas que están hirviendo, güey. O sea, esas madres si las dejas ahí hervir, sí se desintegran. Guácala. Pues de todos modos, ¿no, güey? Sí les queda el saborcito. Pero te digo una cosa, güey. Está tan puto bueno, güey, que aún sabiendo eso, cualquier vez que yo esté en México, regreso sin pedos, güey. Es que está bueno, güey. ¿Has probado en el agua de horchata, güey? Sí, mon. Sí, está muy, muy buena, güey. ¿Probaron el flan? No, güey. No, ese no, pero sí. Ahora que vayan, güey, pueden el flan de la abuela, güey. Así se llama, el flan de la abuela. Está pasadísimo de merga ese postre, güey. Y está bien barato, la neta. ¿Comes con qué, güey? ¿Con unos 80 o 100 pesos más o menos? Sí. Y una comida completa, güey. Ah, ponle que no, 130. 130. No está tan barato. Para estar en Chilangolandia no está tan barato. Sí, sí, sí. Si lo comparas con precios de aquí, sí. Con unos saquitos de 30 barros y una soda, pues sí. Sí, a huevo. Sí, no mames. De hecho, sí, no, güey. Cuando estás a chingar unos tacos, lo más caro siempre es la puta soda, güey. Es la mitad de la cuenta. Es la mitad de la cuenta, sí, güey. Dice Mafer de la Kimichu. Ah, los burritos de la Kimichu. Aquí también son muy famosos, ¿no? Según yo son más... Fíjate que el la Kimichu a mí se me hace muy chido, pero no se me hace el mejor. O sea, están ricos, pero se me hace como más... A mí en calidad, precio. ¿Cuál es? Tamaño, precio. A Kimichu, güey. Traen el mismo precio que Crisóstomo y sin dudas... A mí no me gusta la Crisóstomo. Creo que alguna vez lo pusieron en tops, güey. Y creo que la Kimichu sí fue el número uno, güey. Aquí en Juárez. O sea, creo que salió así como que el que más quieren, güey, es la Kimichu. Han probado unos burritos que están allá por el parque Burunda que se llaman Robles. No, yo no, güey. Esos están chidos. A mí me van mal los del padrino, güey. Los del padrino están chidos, güey. Los del burro. Están buenos, sí. Es literal un burrito. Un burrito. Un burrito es el padrino, güey. Están buenos. Oye, güey. Yo desayuno muy seguido ahí del padrino. ¿Querían hablar también como que de las... ¿Quieren cambiar de tema o qué? Sí, dale, dale. Tú tenías unos ahí apuntados bien vergas, güey. Oigan, güey. André, ya has videos cocinando, por favor. ¿No les ha pasado, güey? ¿No les ha pasado, güey? André, ya has videos cocinando, por favor. Ah, ya voy a empezar otra vez. De hecho, ya voy a empezar otra vez, güey. Me regalaron una persona muy... Muy buena persona, muy importante. Sí. Se dio cuenta del problema que yo tenía con el teléfono, güey. Mi problema es el más estúpido, güey. Me quedé sin memoria y me rehúso a comprar la pinche nube mensual. Me regaló un USB bien pasado de vergas, güey. Así como regalo. Así me dijo, mira, te traje este regalito. Es un USB que conectas al teléfono y trae los dos. Trae el Lightning y trae el tipo C. Y es de cuenta que lo enchufas y puedes bajar todas tus fotos de esa madre. Sí, pues una memoria externa. Ajá, totalmente. Y ya con eso hice espacio, güey. Ya me voy a poner, ya me voy a aplicar, güey. Oye, güey. ¿Qué te iba a decir? Deberías hacer el video ese de la comida del Costco, güey. No mames, güey. Esas son así bien famosotes, güey. El nuevo póster que salió, güey. Qué rico. Sí, güey. ¿Qué es? Mazapán con galletas o no sé qué chingados, güey. Es un budín como de sabor mazapán, ¿no? Y luego tiene trocitos de brownie, güey. Es que lo dices. Entonces, el que yo digo es la nieve esa como de garrafa que tienen ellos de vainilla. Y la galleta esta que están vendiendo individual, la trozan y la echan ahí y la revuelan. Eso también se ve bueno, güey. Qué delicioso, güey. Pero no mames, güey. Imagínate irte a hacer un video de esos, güey. También por eso la pienso, güey. Porque obviamente me voy a chingar un dogo, una pizza o las dos. Y luego querer hacer ese pedo de la nieve y la galleta y la madre, pues es una pinche comidota que... La que se ve bien buena se le va a pinche pizza que con el hot dog, güey. Ah, sí, sí, sí. Ese ya es más viejo, güey. Creo que el más revolucionario es el del chicken bake. Que abren, le meten el winnie, pero al winnie lo envuelven en el queso y peperoní de la pizza, mamón. Deberían hacer esos videos del chile, güey. También se ven chingones, güey. Pues sí los voy a hacer, güey, pero tiene que ser un domingo de cheat meal, güey. Porque también ir a hacer esos videos así todos los días. Ah, ese es el pedido, güey. ¿Sabes? ¿Cómo lo como? Ah, ok. ¿Sí me entiendes cómo lo como? No. ¿O me lo quieres comer? Te lo quiero comer también, güey, pero nada más. Pero... Se quitaron los comentarios allá, güey. ¿Quién sabe qué tal? Sí, güey. Ya no podemos ver acá. ¿Se lo hallaron? A los demás, güey. Oigan, güey, ¿se han dado cuenta que ya se nos está haciendo... O bueno, no sé si hablo por mí. Se nos está haciendo un putollito en el dedo meñique, güey, donde recargamos el teléfono. Sí, de hecho todos tenemos el dedo meñique de la mano que usamos en el cell. El dedo meñique derecho, güey. O sea, ya tenemos como que el... El hundimiento, güey. El hundimiento del teléfono. O sea, donde ponemos... Donde recargas el celular. Simón. Qué cagado, ¿no, güey? Imagínate las generaciones siguientes, güey. Van a salir acá de que con... Con esa madre ya... Ya de nacimiento. Ya lo van a tener hasta acá, güey. Ya de nacimiento, güey. Imagínate. Qué rico, ¿no? Ya tener el pinche aquí para ponerlo. Le dije, güey. Qué cagado, ¿no, güey? Pues la neta sí, güey, pero pues... Es que sí va a haber muchas, este... Muchas anomalías. Y se va a empezar a... ¿No has visto lo de los streamers? También en lo visual y todo ese pedo. Que se ponen de tanto que se ponen los cascos, güey. Sí, güey. Que se les hace. Se les hace una... Las de además de audífono, ¿verdad? Que el cráneo se les empieza a hundir de en medio, güey. Se les empieza a hundir poquito, güey. ¿El cráneo? Sí, aquí de en medio, güey. Se les empieza a hacer para abajo como una mollera, güey. Literal. Sí, un chingo de streamers han dicho eso, güey. Pues no sé si has visto, por ejemplo, antes también la... Bueno, ahorita hablando de como el estético, ¿no? En otras partes de África todavía lo consideran como una mujer de abundancia, güey. Sí, güey. Es una mujer de abundancia que puede... Bueno, de fertilidad, pues. Que tiene mucha fertilidad. De feria, güey. Y de todo. O sea, en general de abundancia, güey. En muchas culturas así africanas es muy común eso. Sé que va a sonar bien estereotipo, pero si te das cuenta también mucho afroamericano le gustan así gorditas, güey. ¿Sabes cómo? Las tic. Las tic. Ah, de hecho sí me ha pasado mucho ese rollo, güey. Que vas a fiestas así americanas y todo el rollo. Sí. Y, bueno, muchos afroamericanos, güey, si les gustan las gorditas. Sí, sí. Tienen gustos exuberantes los pretitos, la neta. Pero, oye, nosotros queríamos hablar de algo de belleza, ¿no, güey? De salud y belleza. ¿Qué quieres hablar, güey? Es que ustedes están bien bellos y bien llenos de salud, güey. Denos su rutina del gym. Mi rutina de gym, güey. Literal, güey, yo empecé a dar pinche de gimnasio desde los 13 años, güey. ¿Desde los 13? Desde los 13, güey. ¿Y tú, güey? Igual, güey, desde los 13 años. Es que, la neta, güey, la gente no se da cuenta. Entre más me lo mamas. Entre más me lo mamas, ¿dónde crees? Iba a decir algo acá, güey, mamá, güey. No te crees, güey. Este, la gente no se da cuenta, güey, de la importancia de la salud, güey. Sí, güey. Entonces, la neta, la obesidad, güey, te conlleva a muchos problemas, güey. Diabetes, güey, hipertensión, inflamación, etcétera. Sin mencionar todos los problemas psicológicos que donan el estar gordo, güey. Depresión, güey. Depresión, güey. La ansiedad. Entonces, ahorita, güey, que se está haciendo mucho el trend, bueno, mucho mame este trend de andar corriendo. De andar, bueno, no sé por qué chingado se hizo, pero ojalá y se haga más viral. Sí, claro, güey, eso sí está muy chido, güey, la neta. Ojalá y se siga haciendo, mamá, porque la neta, güey, no es para todos el correr, porque no es lo mismo decirle a un paciente obeso que corra porque se va a dañar las articulaciones. O sea, tienes que agarrar como que… Tienes que bajar peso. Tienes que bajar peso, pero de alguna otra manera. Porque el impacto de las articulaciones es peor, güey. Por el impacto que genera en las articulaciones. Entonces, no es lo mismo decirle a un delgado, bueno, de alguien con un peso normal, un peso saludable, eh, güey, ve a correr. O alguien con sobrepeso, grado 1, porque también hay grados. O a un obeso de decirle, eh, ¿sabes qué? Vete a correr. Ese güey se va a joder más, güey, de lo que estaba. No, aparte de eso, güey, es que aunque le digas a un paciente con sobrepeso, no te va a hacer caso en hacer la dieta. Al que a lo mejor ya empieza a hacer este ejercicio, pero… ¿Y la dieta, güey? O sea, depende. Por ejemplo, ahorita todos los alimentos son ultraprocesados, güey. Sí, y llenos de carbohidratos todos. Todos, güey. O sea, le ponen cosas, güey, que no deberíamos estar comiendo nosotros, güey. Plásticos y todo, güey. Ajá, entonces, desde ahí empezamos mal. O sea, nosotros no estamos comiendo como comían antes. Por eso la vida de la gente era más larga antes. Entonces… Ahorita se le llama dieta. Antes era lo… Lo normal. Oye, güey, pero a mí la neta, por ejemplo, digo, no soy ningún experto en la materia ni nada, güey. Pero creo que el mejor punto… Me estoy chingando unos tacos y como que se me quitó la hambre. Léelo. Me estoy chingando unos tacos y como que se me quitó la hambre. Dice Hugo Parra. Parra MX. No, mi higuito, usted chingese los tacos. Los tacos no son tan malos, viejo. Los tacos… De hecho, es proteína, güey. Es proteína, güey. Sí, no son tan malos. Están malísimos cuando te los coman así. Nos va a chingar un nutriólogo a la verga, güey. Ya se va. El malo es el puerco que se los está comiendo. Los tacos no son los malos, güey. Se te amamaron, parrita. Oye, güey. Este… Verga, güey. Se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, se me hace más pelada, cabrón, que una persona con mucho sobrepeso al chile empiece primero por atender la alimentación antes de hacer ejercicio, güey. Claro. Sabes, o sea, definitivamente cualquier… El único ejercicio que podría hacer una persona con mucho sobrepeso, quitando el riesgo de los impactos en las articulaciones, es la natación. Y no la van a hacer, güey, porque tampoco tienen el pulmón, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, pues, ni pedo, güey. Es perder… De hecho, pierdes mucho más peso moderando la comida que haciendo ejercicio, güey. El ejercicio nada más es el 30% de la ecuación, güey. Sí, claro. Mira, pero es que el sobrepeso no nada más viene como que de… Porque muchos piensan así como que, pues, porque come mucho, ¿no? Pero a veces viene psicológicamente, güey. O sea, vienen de depresiones, güey, de ansiedad, güey. No, no, pero siempre es por hartazgo, güey. Claro, claro. Siempre es por hartazgo. El problema arco. Sí viene por psicológico porque mucha gente es el efecto de cuando siente lo que sea que le esté detonando psicológicamente, busca el consuelo en la comida, en las cosas dulces. Y también mucha la inactividad, ¿no? De que estoy deprimido, me voy a quedar en la cama. Sí, también el problema de nuestro país, güey, es que, por ejemplo, las abuelitas desde chiquitos nos dicen, oiga, mijo, acabes el plato completo a pesar de que ya te hayas llenado, güey. Sí. Y no es así. El pedo es, nada más llénate el 80% y ya, deja de comer, güey. Porque si le has de comer de más a tu estómago, empieza a crecer. Y ese crecimiento, güey, ese crecimiento empieza a generar lo que es una hormona que se llama grelina, güey. ¿Cómo? Grelina. La grelina es la hormona que te da hambre. Entonces, entre más grande está tu estómago, más grelina produce. O sea, más hambre sientes. Y por eso los obesos están muy cabrón que se llenen, güey. O sea, por eso siguen comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, güey. Nos hacían ese, bueno, esa hormona, está constantemente pegando y pegando y pegando, güey. Y nunca se acaba el hambre, güey. Entonces, ese es un pedo que tenemos los mexicanos, güey, también. Oye, güey, yo, la neta, ustedes lo han estado viendo, güey. Yo he estado practicando, ya tengo dos, esta es la segunda semana, practicando bien y consistentemente el ayuno intermitente. Obviamente no lo hago todos los días, pero sí lo hago de tres a cuatro días por semana, cincho. Y está bien vergas, güey, cuando lo haces. ¿Y cuántas horas? El más largo que me ha aventado es de 24 horas, un día entero. Oh, cabrón. Un día entero así. ¿Un día entero, güey? Empecé con 18 horas y luego lo pude subir a 20 y luego, sin darme cuenta, lo subí a 21, luego 23 y ahorita ya hice uno de 24, güey. Suena, te lo juro que cuando lo estoy platicando, güey, suena, la gente me lo entiende. Porque me han preguntado, ahora que lo subo a las historias, me han preguntado, oye, güey, ¿cómo lo haces tú con el ayuno? ¿Cómo lo haces para no morirte de hambre? ¿En qué consiste? ¿Cómo romperlo? Y la madre, repito, no soy ningún profesional en el tema porque hace que me van a estar cagando el palo al rato en los comentarios. Pero la manera en la que yo lo hago es, hoy ya no lo hice, porque ahorita ya botanía con ustedes, pero, por ejemplo, mañana, güey, yo sé que mi comida, mi única y buena comida la voy a tener alrededor de las 3 de la tarde. ¿Y cómo lo voy a hacer, güey? Pues pura proteína. Haz de cuenta que 80% del plato es proteína, lo demás puede ser fibra, tiene que ser fibra, güey. ¿Y qué tanto comes, güey? O sea, ¿cuándo comes? ¿Sabes qué te pasa que cuando no comes en mucho rato, tu estómago se hace chico, güey? Entonces, eso me hace no necesitar tanta comida, pero... Pues es lo que pasa con el ayuno, güey. O sea, lo que te estamos diciendo, güey, con la gente que come mucho, güey, es porque no se llena, güey. O sea, por el aumento de la grelina. Pero cuando empiezas a ayunar, tu estómago se vuelve a hacer chico, güey. Entre muchas otras cosas. Otra cosa es, por ejemplo, el ayuno intermitente te ayuda. Como no le estás metiendo nada de alimento al cuerpo y lo estás dejando sin alimento, el cuerpo se empieza a purgar, a desintoxicar. Esa es otra. Y aparte, empieza a... ¿Cómo se llama este proceso que se autocome? Autofagia. Autofagia. El cuerpo se empieza a comer, pero obviamente empieza a comerse lo culero, güey. La grasa, las toxinas, todo ese pedo, y lo empieza a desechar, güey. Por ejemplo, eso sí. Sí, les ha pasado también que cuando no toman mucha agua, su orina es muy amarilla. Sí. Ahora que hago el ayuno, tomo un chingo de agua y aún así la orina es amarilla, pero porque es pura toxina saliendo. Te estás desintoxicando tal cual, güey. Tu cuerpo se está comiendo lo malo y lo está expulsando. Y esa es una manera bien rápida de perder peso, güey. El otro día estamos hablando de peso tú y yo, güey. Que me dijiste que el 5%, me dijiste, ¿verdad? Cuando pierdas el 5% de lo que pesas ahorita vas a empezar a sentirte mejor. En una semana, cabrón, en una semana, güey, haciendo el ayuno, bajé 2.5, 2.7 kilos, güey. En una semana. ¿Y cuánto pesas? Ahorita estoy pesando. Bueno, antes. Bueno, antes pesaba 140 libras. 240 libras, perdón. Y ahorita estoy pesando 235. 235 libras. 235 libras, güey. No, no, no. A ver. Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí, 5 libras son alrededor de eso, como 2.4, 2.6 kilos, güey, más o menos. Sí, güey. No, pero es que yo, por ejemplo, digo, güey, que si la gente hiciera ejercicio, güey, comiera bien, se sentiría, habría menos depresión y menos ansiedad. 100%, güey, 100%. Y te digo, lo mejor que puedes hacer del ejercicio y la dieta es mejorar la autoestima, güey. Totalmente, güey, totalmente, güey. En chinga, en cuanto, en cuanto, en las dos versiones físicas, güey, la autoestima crece, güey. Porque con la ropa, güey, la ropa se te ve bien verga, toda la ropa. Y en bolas, mijo, pues no mames, güey, no se diga, en bolas uno se ve, está más chulo, güey. Sí, pero no, sí, yo digo que lo principal es la autoestima. Lo que primero recuperas cuando tú haces ese tipo de mejoras físicas es la autoestima, güey. 100%, güey. No, y aparte de eso, te va a llevar a cosas bien chingonas, güey. O sea, no nada más tu autoestima va a estar mejor, güey, sino en el trabajo te vas a sentir mejor, güey. Como vato te crece el pito también. Como vato te crece el pito. Bueno, no te crece, pero se te asoma más, güey, entonces parece que te crece, güey. Te bajas la panza y ya te lo alcanzas a ver, güey. Sí, 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 pero. Tienes un bracito ahí, güey, o sea, ese te va a ver más larga, obviamente, güey. Por eso dicen que con el niño polla se le ve bien cabrón, güey. Ah, ese niño polla es más polla que niño, no mames, güey, qué pedo, ¿no? Yo sí, yo sí llegué a ver uno que otro video y yo no sabía cuál era el niño, güey. ¿Qué dice el pinche Hugo? A ver, gánale al de la Sierra 2024. Ah, sí, pues al feo gordo que trae la Sierra 2024, mijo. ¿De qué hablas, güey? Pues siempre va a levantar más... Más burrocas, güey. Más burros, siempre van a levantar más burros. Ah, sí, sí, no mames, sí, 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 claro que sí. A ver, morras, ¿qué prefieren? ¿Un buchón que tiene una Sierra 2024? No, no, ¿qué prefieren? ¿Un buchón morenaxo? El típico estilo buchón. Un buchón panzón morenaxo con una Sierra 2024 y probablemente un pitín. O un humilde servidor. Mamado. Mamadillo. Guapo. Guapo. Pitudo. Pitudo. Carismático. Carismático. ¿Qué prefieren, pues? Ahí pónganlo en los comentarios, parra. No, es que el buchón a la verga. Pero sin feria. Pero sin feria, güey, sí, es cierto, güey. ¿Cuánto llevamos ahorita qué? Fíjate que a mí me pasa... Al humilde servidor, André. A mí me pasa que cuando no tomo una comida, o sea, hago, digamos, no cené hoy. Al día siguiente, o sea, traigo descompuesto mi horario de comidas ahí, no me gusta. O sea, yo siempre como a ciertas horas. Entonces, cuando no ceno, digamos, que me dio mucha flojera, que se me hizo tarde y ya llegué y me quedé jetón, en la mañana batallo para el desayuno. O sea, cuando voy a desayunar, o no traigo nada de hambre, o traigo un chingo de hambre, pero con medio burrito me lleno. O sea, ¿sabes? O sea, como que siempre que me salto una comida, tengo pedos. Tú eres el niño burrito, ¿verdad? Sí, yo desayuno burritos todos los días. Todos los días desayunan burros. Todos los días. Pero bueno, es que a lo mejor... O sea, sí estás acá... Pero es que también este güey es ingeniero, güey. O sea, también está todo el pinche día en la... ¿Sí estás moviéndote todo el día o no? ¿Sí estás en la chinga o les estás dando órdenes para que estén en la chinga ellos, güey? Pues es que depende de la obra en la que estemos, güey. Si hace mucho sol, que se chinguen ellos, güey. No, güey, es que hay momentos en el jale, güey, donde pues puedes tirar barra, güey. Digamos que hay ciertas obras en las que no requieren mucho de tu... Pues de tu presencia, no sé, güey. Puedes tirar barra, güey. De tu intervención. Ajá, pero hay ciertas obras en las que sí tienes que andar en chinga, güey. En el puto sol, güey. Y la verga. Y luego ahorita en verano que se va a poner bien vergas. Oye, güey, todavía no me acostumbro a esta madre, güey. De así como para que me pidan una orden por el McDonald's. Ándale, si parece, güey. Buenas tardes, señorita. ¿Puedo tomar su orden? A ver, hazle como que nosotros vamos a pedir algo, güey. A ver, vamos a hacer eso. Y lo voy llegando, voy llegando en el carro, voy llegando en el carro. Ok. Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden? No, 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 no. Mejor así. Buenas tardes, bienvenido al fantabuloso mundo de McDonald's. ¿Puedo pedir su orden? Sí. ¿Puedes traer dos double cheese bacon? ¿Y tú? Yo quiero un double western bacon ranch. Disculpe, no lo puedo escuchar, se puede acercar más a la bocina, por favor. Sam Amon, güey. ¿Va a querer queso con su orden? ¿El queso babas? ¿O el queso badotas? El queso patuano. ¿Unos nuts? ¿Me traes unos nuts, por favor? ¿Quieren unos chicken nuggets? Tenemos... Qué rico, güey. Sí, qué rico, güey. Los chicken nuggets yo creo que es la comida más pinche cagada que existe en la marca. Ya la empiezan de las alitas. Sí, ya lo dije en el podcast, mamón, una vez, güey. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que les dije que mis compas se cagaban de risa cuando pedían las alitas, güey? De que unos estriples clásicos, güey, pero con pollo a la parrilla, con salsa psicosis, con cambio a shepo, sin queso, pero con cambio a... con salsa atómica. ¡Salciados! ¡Qué pinche dolor de huevo ser tu mesero en las alitas! Sí, va, güey. ¿Les dejabas buena propa? Sí, güey. Siempre les he dado el 15%, güey. ¿Te llegaron a cagar tu orden? Sí, güey. Muchas veces, güey. Oye, güey, siempre que pides por Uber Eats te mandan a la verga, güey. Nomás te dan unos pinches pollos así, güey. Claro, güey. Sí, en Uber Eats... Güey, Uber Eats es el mejor negocio tanto para Uber como para el negocio porque siempre te mandan lo que se les dé la chingada gana porque igual te lo vas a tragar, güey. Oye, güey, pero qué pinche genio, güey, ese güey, ¿no? O sea, ese güey sí se me hace una puta... Son dos güeyes los de Uber. Bueno, esos güeyes, güey, no mames, güey, se pasaron de verga, güey. Oye, esos cabrones ya no tardan y te van a llevar consultas médicas y todo ese pedo, güey, güey. Sí, güey, estaría bien, mamón. Esos güeyes ya tienen un chingo. O sea, ya la aplicación Uber ya es otro pedo. Pues, de hecho, ya nomás a Rappi nada más les mandas la foto de la receta médica y ya te va y te las lo surten, güey. ¿Te lo surten? Simón. Rappi también está muy pasado de verga, güey. De hecho, Rappi el otro día fue cumpleaños... No, no fue el cumpleaños, güey. Fue el Día de las Madres. Y la neta, mi hermana y a mí se nos pasó, mamón, comprar un pinche pastel. Pues, allá andábamos en Rappi buscando a ver si entregaran pasteles. Claro que no encontramos ningún pinche pastel. Hay una madre que se llama Rappi Turruba, güey, que te lo llegan en 10 minutos, mamón. Simón, Simón. Y literal, ¿puedes comprar cosas de Costco, mamón? En Rappi, güey. O sea, eso está bien loco, güey. Y de farmacias, de tiendas de conveniencia. O sea, tú para ser repartidor de Rappi tienes que tener membresía Costco a la verga, ¿o qué? No, no, güey. O sea, ya con tu membresía de Rappi pues tú nomás llegas y te dan acceso, güey. Sí, cierto, sí, cierto. Y muy probablemente, o sea, hay alguien en Costco que recoge las cosas y ya cuando llega el conductor de Rappi ya nomás es, aquí está. O sea, es como no tiene que ir él buscando las chingaderas, güey. Sí, güey. Pero imagínate cuántos millones genera, güey, en un pinche minuto ese, güey. No, no mames, güey. Un vergaso. Rappi, güey, o sea. Un vergaso. Rappi creo que es para empezar una empresa brasileña, güey. Ah, sí. Colombiana, perdón. Es colombiana. Rappi es colombiano, güey. ¿Y los de Didi? Bueno, Uber. Didi es chino, Uber es americano, pero sí, Rappi es... Y yo soy tuyo. Yo soy tuyo. My favorite. Pero no, sí, Rappi es colombiano, Didi es chino y Uber es americano. Pero no mames, güey, hay que hacer algo así, güey, no sé. Oye, es que la neta estamos bien pinches atrasados, cabrón. En Estados Unidos te puedes hacer tu super así en Walmart. Puedes hacer de que hazme mi pinche super, nomás lo quiero recoger. O hazme mi super y tráemelo a la casa. ¿Ah, sí? Sí, güey. Aquí también se puede ya, güey. ¿Sí? Walmart, sí, mi jefa a veces hace eso, güey. Mi jefa pide en Walmart y ya te llega con un carrito, te llegan con un carrito y ya te dan tus compras. O sea, lo compras todo en línea y te lo traen. No sé si las demás tiendas como Smart Soriana lo hagan, pero Walmart aquí sí lo hace. Es de White Chicken, güey. Es de White Chicken. Oye, güey, como los fans de Apple, güey, ahorita, por ejemplo, yo que me acabo de comprar pinche... Me compré un iPad, güey, bien pendejamente. Acaba de salir la semana pasada, güey. Ah, mames, güey, acá andes a sacar la delgadita. Sí, güey. ¿La delgadita te gusta a ti? Es la que no tiene... La delgadita me encanta. O la gorda. La delgada me encanta. Bueno, me compré una pinche iPad, güey. Es la que no tiene calculadora, güey. Ay, no sé, güey, no sé. Ninguna tiene calculadora. Apenas le van a sacar... Pero eso me vale, verga, güey, ¿sabes? La calculadora. Vi una pinche noticia que decía de que... Yo la puse, güey, eso lo tomo. Ajá, de que gran anuncio de Apple y la verga, y pues veías y lo de que ya va a estar disponible la aplicación de la calculadora para iPad. ¡Mames! Y todos así que... Pues, ¿cuál pinche novedad, güey? No seas mamón. No mames, güey. Esa madre la debería tener de un principio, cabrón. ¿Qué pasas de verga? Oye, güey. No, pues me compré el pinche iPad Air, güey. Ya ves que salieron los nuevos, güey. Entonces me compré el de 13 pulgadas, güey, y le voy diciendo a la LAN, güey, esto es bien pendejo, güey. Y luego, ¿por qué, güey? Me compré el de 13 pulgadas Air, güey. Me salía 30 dólares más comprarme el Pro, güey. Y 256 gigas, güey, que el Air tiene 126. Pues sí, qué pendejo. Me pasé, güey, y mañana voy a ir a cambiarlo a la verga, güey. ¿De cuántas pulgadas era, güey? Las que te gustan a ti, güey. Oye, güey, pero deja tú, el nuevo iPad está más delgado que su puta pluma, güey. Sí, está muy cabrón, güey. O sea, qué chingón, güey, todo eso, ¿no? O sea, estéticamente, qué chingón. Pero estamos de acuerdo. Todos tenemos Apple, güey. Los cuatro somos entusiastas de Apple. No es que tengamos algo contra la marca, güey. Pero se están turrupasando de verga esos cabrones, ¿no? Ya, ya, les gustó hacer la misma pinche basura, güey. Siempre lo mismo, güey. Sí, güey. O sea, no innovan en la parte de tecnología. Y tienen las facultades y la tecnología, güey. Sí, güey. Pero no lo sueltan, güey. No sé por qué no se ponen vergas, güey. Para que les compres, güey, nada más. O sea, no hay novedades, güey. Así como digas tú, por ejemplo, yo mi iPhone, güey, yo lo cambiaría hasta el... No sé, este es el 14 Pro. Yo lo cambiaría, güey, hasta el 16, 17, güey. No sé, o sea... El 15, ¿para qué lo cambio, güey? Yo ya lo tengo que cambiar el mío, güey. Yo ya estoy así como... Yo siempre los descanso. O sea, digamos que este ya es el más nuevo, el 15. Pero antes de este tenía el 13. O sea, siempre me esperó una o dos generaciones para agarrar el nuevo. No, mami, yo me esperé como cuatro, mamón. ¿Cuatro? Sí, yo también ya estoy desagado. Yo tengo el 11, mamón. Es que tú eres el waxiken, güey. Ah, dos, güey. Tampoco sé que en cuanto sale nada, güey. Es que es la misma chingadera, güey. Sí, pero cada vez que hay actualizaciones, güey, el procesador empieza a ser más lento, güey. Sí, sí, sí. Entonces se empieza a tardar para todo. Y pues ahí es cuando ya dices, no mames, güey, si tuviera el pinche nuevo, güey, no me estarían pasando estas pendejadas, güey. Sí, mon. Oye, ¿qué pedo? Si vieron lo del fofo, ¿qué? ¿Qué pasó al fofo? A mi compa el fofo. Pero, pues, pinche fofo, ¿qué, güey? Ya le valió verga, ¿no? ¿Ya está en el bote o qué no le da? Está en el bote, güey. Pero tú aceptarías los 15 millones, güey, si hubiera sido tu jefita. Bueno, es que le está ofreciendo 15 millones a la morra que golpeó, güey, porque lo saquen, ¿no? O sea, porque le quita los cargos. ¿Tú los aceptarías? Te digo yo, ¿cómo aceptaría? ¿Cómo no me atrevería a negociar eso? O sea, bueno, suponiendo que le pasó a mi jefa, y cae, por alguna estúpida razón, cae la responsabilidad del negociar por mi jefa en mí, creo que yo, primero que nada, con la autorización de mi jefa, porque la que salió agredida fue ella. Sí, claro. Con la autorización de mi jefa, güey, yo le negociaría 3 millones, pero solamente por su reducción de condena, güey. Nada más, güey. O sea, no te acepto los 15 para que salgas, porque claramente eres un hijo de puta, güey. Tú no tienes poder para reducir condena. O sea, tú es o le quitas los cargos o se los dejas. ¿Sí me explico? Ok, bueno, sí, sí tienes toda la razón. O sea, ¿es quitarle todos los cargos o así? Mira, güey. Ay, no sé, güey. No sé, güey. Pero si mi, volviendo, si mi jefa dice, lo que tú decidas, mijo, lo que tú decidas está bien, cerciorándome que eso sea cierto, que ella va a estar bien con cualquier decisión, entonces, maybe si tomaría los 15, güey. Yo sé más de que no. Yo si tomaría los 15 y te voy a decir por qué, güey. Porque yo sé que realmente esos 15, güey, podrían ser un muy buen motor para un cambio de vida para mi jefa, güey. Pues sí, güey, pero verga tu jefa, güey. Pues sí, espera, esa es a lo que voy. Y por consecuencia, este güey va a salir libre y siendo el pendejo que es, probablemente la vuelva a cagar. Y si no, ya prendió, güey. Al chile yo pensé que era nada más un pinche personaje, güey. Pero no, güey. Si es pendejo, ¿ah? Al parecer sí es pendejo, güey. Es cierto, güey. No, sí se pasa de verga, güey. Yo creo que yo sí aceptaría los 15 millones, güey, pero por lo mismo que dice André, güey, que probablemente ya no lo volvería a hacer si es que no es tan pendejo. Ajá, si no es tan pendejo todavía. A ella le bajaría de huevos la nada. Ajá, pero porque, pues como dices, mi jefa tendría alguna vida y calidad de vida mejor, güey. Sí, totalmente, güey. Probablemente si no te lo gastas en pendejadas como en un Apple o un iPad, güey, como yo. No, yo creo que, güey, 15 millones. Yo creo que en mi familia sí existiría así la mentalidad de decir vamos a ponerlos a trabajar para hacer, ¿sabes cómo? No nomás a vivir de eso, güey. Oye, imagínate, te compras un McLaren, no nomás así, güey. Pero bueno, es que yo creo que depende del... Mi jefita cuando se aburre su carro me lo presta, eh. Oye, yo creo que depende del nivel de daño que hubo, ¿no? Ah, ok. O sea, digo, si le puso unos vergazos así como al de esta señora. Simón. O sea, si le puso unos vergazos así, pues, fuertitos, güey, yo creo que ni de pedo lo dejaría salir, güey. O sea, yo no le quitaría cargos. Si le puso unos vergazos levesones, güey, no sé, güey, de que... No, no, vergazos como los que le puso la señora. Vergazos así, vergazos como esos. Si le abrió la cara, güey, está sangrándola. No, no, yo no lo dejaría. ¿Nunca vi se lo puteó, güey? Sí, 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 lo vi, pero digo... Si la señora sí está ensangrentada, güey. O sea, si hubiera sido mi jefa así de vergueda, güey, como la dejó este cabrón, güey, ya no lo deja salir, güey. No le quito los cargos más que pura verga. Es que yo estoy seguro que si no se compone ese güey, va a terminar como el pirata de Culiacán, güey. La neta, güey. Sí, güey, la neta sí, güey. O sea, hasta suerte tuvo el pendejo, güey, de que no se verió una señora de alguien pudiente, güey, o alguien así, güey. Porque si hubiera sido el caso, créeme que al vato lo perdonan, le dan el perdón así, y no lo vuelves a ver, güey. Hubiera sido algo así como en Culiacán, güey. Y es que el vato ya la cagaba varias veces, ¿verdad? También, pues, pidió perdón ahí en Guadalajara en Guadalajara por cerrar el puente, güey, para su pinche video. Sí, güey. Sí la cagaba varias veces. De hecho, hasta donde yo se estaba vetado en Guadalajara, güey. El güey dijo que no podía regresar por allá. Entonces, ¿qué quieren terminar con el que prefieren de que golpeen a tu jefita? No, güey. O los 15 millones. Es que así lo pones, así. ¿Qué prefieres, güey? Pues, es que así está muy... Ya duele, ¿no? Pero está como el que prefieres, güey, ¿100 millones o patear un bebé de gol de campo, güey? Pues, no mames, güey. Pues, no mames, güey. Está cabrón así, ¿no, güey? Pero, pues, sí. ¿No traen unos que prefieren o qué? No, yo ya no, güey. Yo la neta no traje ni madres, güey. Güey. Pero podemos hacer ese, güey. Eh, güey, yo les quería preguntar, güey. A ver. Vamos a decir. Yo les quería preguntar sus... ¿Qué formas de decir ano, pene y vagina tienen? Ano, pues. Empecemos con ano, pues. El nudo del globo. El nudo del globo. Señor pestañudo. O sea, su mamón, Cristian, ¿de dónde sacaste eso? Tú, tú, tú. El que primero la cague, eh, ahorita le damos unas de diadas. Eh, la araña pisada. El sin esquinas. El yo-yo. El culo. La máquina de churros. El arrugado. Hijo de puta, güey. ¿Cuál? No, ya va, güey, ya va, güey. No mames, hay un chorro. Ahorita estás diciendo un chingo, tú, güey. El no me niegues. El no me niegues. El Kia. El Kia. El Kia-Z. El Kia-Z. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Yo sé que sí hay varios, güey. ¿Tú no te sabes uno? No. El Anubis. El Coliseo. El Anubis, güey. Sí, cierto, güey. El rozón. El nudo del globo. Ya sí, lo dijimos, sí, lo dijimos, güey. Sí. A ver, va a tomar uno del pito, pues. A ver, del pene. Pues pito es una, güey, porque la palabra es pena, ¿no? Chorizo. Chorizo. Verga. Bacana. No mames, güey. Fierro, rifle. Rifle, sí, cierto. La que te gusta. Cabezón. Sable. La que te gusta. La que te comes. El boli. El boli, güey. Güey, siempre que me estoy mirando desde que te ocupo el nudo del boli, güey. La banana. El subway, el poderoso, el implacable. El titán. El sable. El guerrero, el sable. Oh, sí, chingo. ¿Te imaginas? Y para la valleye. Pucha. Papaya. Panocha. La cuca. La cuca, el toto. No mames. La concha. La concha, tu madre, güey. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La almejita. La flor. El... El mejillón. ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no se me golpea, güey. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Labios compartidos. Labios compartidos. Labios divididos. Labios divididos, no sé. El otro par de labios. Labios. No, no sé, güey. No, ya, ¿quién sabe? La pantufla. La pantufla, güey. Sí, sí, sí. El conejito, no. El pony, la puchita. ¿Cuál tendrá más, güey? ¿Ano, pene o vagina? ¿Cuál tendrá más? Ah, no, no, no. Sí, un vergo. Güey, se me hace que dijimos más del Epanoshé. Nah, no creo. Nah, dijimos más del ano, ¿no? No, sí, del ano. Sí, güey. ¿Cuál es tu palabra favorita de los tres, mije? Una hora cuarenta y siete minutos, güey. En directo, mamón. ¿En directo? Sí, güey. ¿Cuál es tu palabra favorita de los tres? Ay, ay, Jesucristo. Jesucristo Redentor. Tenemos aquí a Jesús sentado. Jesús nos está escuchando. ¿Qué, pues? ¿Killer o qué? Sí, killer. Killer, sote, ya es hora de dormir, banda. Esto fue todo por ahora. Esperemos que los hayan disfrutado. Para la próxima sí les conviene, y nos conviene, que se metan al en vivo en Twitch. Nos pongan ahí pendejadas, gracias a Dios. Y gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros el día de hoy, pudimos cotorrar un poquito más con ustedes. La neta, estuvo chingona la dinámica. Y a huevo, Dani. ¿Qué dice Dani? Es todo, es todo. Es que ya nos había puesto que ya se iba a dormir, güey. Y a huevo, un saludote. Y te había dado un besote, güey. Un saludote a la Dani. Dice que estás bien guapo, güey. Pero se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Ay, yo te mando pinche besito en el... En el uyuyuyuy. En el uyuyuy. En el... En el... En el... En el qué. Pero bueno, bandita, un besito en el uyuyuy. Y nos vemos hasta la próxima. Cooperen con nosotros en el Twitch, en el en vivo en Twitch. Dejen sus mensajitos y pues comenten todos los reels, todos los videos y todo lo que puedan para un apoyo a su servilleta. Entonces, a las tres, un besito en el uyuyuy. Arre, una, dos, tres. Besito en el uyuyuy. Arre, una, dos, tres.